Béndese de anoche, te hago la La Chef's Directly Aquí tenemos papas, zanahoria Un poco de perejil En mantequilla Y salchillas Esta presentación Esto está delicioso Aquí tenemos un poco De masa de costilla Frita Las papas y las zanahorias están al dente Elvidas o al vapor También puedes hacer a la plancha de la salsicha Y nomasita, por no te va a quedar igual Para esta deliciosa presentación Deja de solo mirar y empieza a contratar Te habla la Chef Zaireli Instagram, arroba Zaire.ri Youtube, Zaireli, Facebook Las delicias de la Chef Zaireli Y ahí verás como contratarme Por citas previas Lo puedes hacer así, con mantequilla y perejil O lo puedes hacer Con un alineo cremoso O una bechamel O una salsa a 4 quesos Como te guste Lo puedes hacer así A la mantequilla Por ahí lo ves Y perejil Bendecida noche